2019 Alex Valera ¿Quién va? Valera El número 7 Alex Valera Vamos Alex El goleador de universitario El goleador de la vida peruana Listo para pagarle Algo lo dice el árbitro Redmine Vamos Perú Vamos Valera Vamos Alex y Rojatería Alex Valera A toda distancia Listo para pagarle Listo para pagarle Atacar al pie Es el árbitro Que fue solo de derecho Australia La significación Para los jugadores 5 a 4 Así termina esta historia Es momento de organizar El jugador del partido Gracias a pagarle ¡A pagarle!